Bueno, aquí estamos a Mayuri Kosemi, preparados de la cocina de nuestra casa para hacer un platito de unas habas, habitas pequeñitas como veis, estofaditas con cebollita, un poco de papada, o sea panceta de cerdo, unos espárragos y luego vamos a hacer unas yemas de huevo envueltas en jamón y metidas al horno, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer, por un lado vamos a poner aquí el aceite, un poquito de aceite en una cazuela, y vamos a poner a cochar la cebolla que tenemos cortada, y por otro lado vamos a darle un herborra a estas zapas, ¿vale? Están crudas, le vamos a pegar un herborra, las he pegado yo ayer, un par de paquetitos así bien bonitos, y lo vamos a poner en hervir, con un poquito de agua y sal. Vamos a tener hirviendo durante dos minutitos, ¿vale? Más que nada, para que rompen la... Y eso que está removiendo, y en otro lado. Bueno, ya tenemos ya que está medio pochadita la cebolla, esto lo vamos a estar dos minutitos hirviendo, lo colamos y lo reservamos, ¿vale? Perfecto. Y ahora ya, echar ahí la papada. Y removemos también, ¿vale? Apalo un poquito, que se vaya haciendo, ¿eh? Mientras, vamos a ir haciendo los huevos, rellenos, o sea, bueno, las yemas de huevo, envueltas en jamón. Bueno, lo que tenemos aquí son unas lonchitas de jamón, que hemos intentado sacar lo mejor posible, ya sabes que se suelen estar pegadas bien, hemos sacado, y lo que vamos a hacer es meterle una yemita de huevo a cada uno, ¿vale? Como os he dicho, las claras, no las tiréis, aprovecharlas, y guardarlas en la cámara, aguantad dos días bien, y luego si ya no las vais a usar, pues las tiráis. Podemos hacer un merengue, o lo que sea con ello, ¿vale? Ya os enseñaré a hacer un merengue. Metemos los huevos, meteremos moviendo a mayor la cazuela. Como digo yo, estos son huevos auténticos de gallina, ¿eh? Nos ha traído el proveedor de huevos de gallinas sueltas. Ya tenemos, entonces ahora lo que hacemos es envolver el jamón con el huevo, ¿vale? O el huevo con el jamón, perdón. Ponemos en una bandejita para meter al horno, con papel sulfurizado, si tenéis, ¿vale? Un poquito de papel sulfurizado. Y ahora esto se utilizará más que nada para el momento del pase, ¿vale? Por el momento que pasemos el plato, o vayamos a comerlo, metemos al horno dos minutitos a 200 grados, y ahora que el jamón se cierre y se coja un poquito la hielo, ¿vale? Lo tenemos así y lo dejamos así. Bueno, tenemos aquí unos esparros que cocí ayer, me trajo borja argentales, unos esparrarritos naturales, están cocidos, ya os dirige cómo se pueden cocer. Entonces, los tengo en la nevera, los podemos utilizar para varios días. Lo que voy a hacer es utilizar, voy a quitar las partes de atrás, y los voy a meter con las habas torzaditas, ¿vale? Pero el resto, las puntitas, las vamos a guardar para poner luego en el último momento de decoración. Entonces, todos estos espárragos, los vamos a coger, y los vamos a echar a la cebollita, que ya la tenemos pochada, con la panceta. No me voy a ir botado, ¿vale? Dejamos un minuto y añadimos luego las habas. Bueno, tenemos ya esto pochadito un poquito, la verdura, o sea, la cebolla, perdón, la panceta, los espárragos, añadimos las habas. Sí, así bien. Como he visto, lo hemos cocido dos minutitos en agua, los hemos escurrido y los hemos enfriado. Ya tenemos las habas. Ahora dejaremos un minutito aquí que se vaya haciendo. Probamos de sal, añadimos una gotita de sal. Y luego ya será el momento del pase, añadiremos el huevito y los espárragos. Bueno, ya tenemos las habas calientes, con la cebollita, la panceta, perdón, y los espárragos. Y tenemos aquí las yemas con el jamón, y unas yemas de espárragos. Vamos a enterar el horno, que tenemos a 200 grados. No hay que irme de la mitad. Lo hemos precalentado el horno a 200 grados. Mételo aquí abajo. Eso es. Le dejaremos dos... Le dejaremos dos minutitos y vamos a proceder a montar el plato. Bueno, sacamos del horno ya, que este ya ha hecho el huevo. Mira, uno se nos ha roto, pero bueno, no pasa nada. Déjalo aquí. Ahí ya lo tenemos. Y tenemos aquí preparado para hacer el plato. Entonces vamos a poner un poquito de habitas con espárragos. Uno de... de violi de... de yema con jamón en el medio. Un par de yemas de espárrago. Y luego... Tengo aquí una hojita de albahaca. Esto es un germinado de albahaca. Tiene un sabor albahaca impresionante. Huele desde aquí. No os llega al olor, pues porque no se puede. Y un germinado de guisante, ¿vale? De aquí. Y a Mayor quiere que le ponga unos claveles. ¿Dónde está Mayor? Una hojita por aquí. De color azul. Bueno, este es el plato terminado. Las habitas estofadas con panceta de cerdo, espárragos blancos, cocidos, naturales, unas yemas y un ravioli de huevo con jamón. Espero que os haya gustado y bueno, hoy ya que es aniversario de la boda de misaitas, pues vamos a celebrarlo con un buen vino, aquí es un almidez de toro, un vino que me encanta y a disfrutar. A Mayor no puede. O sea que, espero que os haya gustado y disfrutéis del plato. Onegín.